Más de 300 mujeres de diferentes colectivos sociales marcharon desde el Parque de Villahermosa hasta el Museo Casa de la Memoria para sentar su voz contra la vulneración de los derechos de la mujer. El recorrido estuvo acompañado de la Secretaría de las Mujeres y la Gestora Social de Medellín. Desde el Parque de Villahermosa hasta el Museo Casa de la Memoria, más de 300 mujeres pidieron respeto por sus derechos. El recorrido estuvo encabezado por la Gestora Social de Medellín y la Secretaría de Mujeres. Tan solo el 9.46% de las juntas de las 10 principales empresas de Medellín están conformadas por mujeres. Entonces la apuesta es que este mes también haya equidad en las juntas directivas que toman las decisiones de nuestra ciudad. Según la ONU, solo el 20% de las mujeres del mundo son investigadoras, por eso en la capital antioqueña se destinó más de 13.000 millones de pesos que serán invertidos en proyectos para ellas. Hoy hay más participación, por ejemplo, en el Consejo de Medellín de Mujeres, en la administración municipal, en la empresa privada, en la academia. Esto ha ido avanzando, pero sabemos que falta todavía muchísimo, un camino por recorrer en derechos de seguridad para las mujeres, en la parte laboral, educativa. Reconociendo que nosotras somos unos seres donde deben respetarnos, pero también nosotras respetar la tierra. En Medellín viven más de 2.500.000 personas, de las cuales 1.362.000 son mujeres. Medellín viven más de 2.500.000 personas, de las mujeres.